Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este gorro en dos agujas. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Los materiales que utilicé para este proyecto fueron los siguientes. 85 gramos de hilo en combinación. Es la misma marca, pero esta es matizada y esta es unicolor. Son 85 gramos. Las agujas que utilicé son 4 milímetros, tijeras y una aguja. El patrón que utilicé para este proyecto se necesita realizar puntos que sean múltiplos de 5 más los 2 de orilla. Aquí ya tengo en la aguja 27 puntos. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Voy a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí pongo la primera marca. Ahora son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y pongo una marca. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago los últimos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya tengo la primera vuelta lista. Ahora vamos a comenzar a hacer las vueltas acortadas. Entonces vamos a comenzar haciendo todas las vueltas van a ser para el derecho. Así que comenzamos a hacer todas estas hasta llegar a la última marca. Vamos a comenzar. aquí está la última paso la marca paso el punto a la aguja pongo el hilo de esta forma paso el punto a la aguja y paso la marca y me devuelvo estoy envolviendo el punto aquí está aquí tengo la hebra y comienzo a hacer los puntos nuevamente hasta llegar al inicio lista esta vuelta comienzo nuevamente a hacer la siguiente y ahora voy a llegar a la penúltima marca aquí está aquí está la marca paso el punto a la aguja pongo el hilo de esta forma pongo el punto a la aguja y la marca y me devuelvo aquí se ve la hebra y el punto a la aguja Ya tengo estas dos listas, vamos a llegar a esta. Esta es la que tengo que llegar, es la tercera. Paso la marca, paso el punto, envuelvo el punto, pongo la marca y aquí me devuelvo a hacer estos puntos que quedan en la aguja. Y ahora, llego a esta. Paso la marca, paso el punto, pongo la hebra, pongo el punto, la marca y me devuelvo. Y ahora vamos a hacer todos los puntos hasta llegar al inicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Y aquí ya tengo la primera parte lista del punto. Ahora vamos a trabajar con el color de contraste. Vamos a poner el hilo. Y comienzo a hacer el primer punto. Y hago los siguientes puntos. Vamos a hacer la vuelta completa en este color. Ida y vuelta. Todos los puntos. Vamos a ajustar un poco. Aquí. Listo. Ahora vamos a ajustar. Vamos a ajustar. Vamos a ajustar. Vamos a ajustar. Y ya está. Y me devuelvo. Hasta el inicio. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Necesito ir subiendo este color. Entonces lo que voy a hacer es. Envolver el hilo. Envolvo el hilo. Y trabajo con este. Pero ya este queda un punto más arriba. Queda enganchado. ¿Se ve? Ok. Entonces ahora vamos a hacer. Esta vuelta hasta llegar a esta marca. Y me devuelvo. Y me devuelvo. Y me devuelvo. Paso la marca. Paso el punto. Pongo el punto. Pongo la marca. Y me devuelvo. Y me devuelvo. Y me devuelvo. Y ya está. Ahora, comienzo la próxima vuelta y vuelvo a hacer lo mismo. Paso el hilo por sobre el de color para que vaya subiendo la hebra. Esta vez voy a llegar al tercero. Esta vez voy a llegar al tercero. Paso la marca, paso el punto, pongo la hebra, pongo el punto, la marca y me devuelvo. Paso la marca, paso el punto, la marca y me devuelvo. vuelvo nuevamente a poner la hebra por encima de la de color y continúo con la próxima vuelta esta vez voy a llegar al segundo paso la marca, paso el punto, pongo la hebra, el punto, la marca y me devuelvo volvemos a subir el hilo claro y ahora vamos a llegar a la primera marca paso la marca el punto, pongo la hebra, el punto, la marca y me devuelvo y aquí ya tengo lista estas vueltas en el color oscuro ya tengo parejo este rectángulo ahora volvemos a cambiar y hacemos esta vuelta con el color claro vamos a hacer toda esta vuelta con este color hasta llegar al final y me devuelvo y ahora vamos a hacer y ya tenemos que hacer que se vean esta vuelta con el color Ahora, como se fijan, este es el lado donde tengo que crecer. El punto, entonces vamos a tejer hasta llegar a la última marca y nos devolvemos. Paso la marca. Paso el punto, pongo la hebra, el punto, la marca y me devuelvo. Paso el punto, pongo la hebra. 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 Paso el punto, paso el punto, pongo el punto, la hebra y me devuelvo. Paso el punto, pongo la hebra. 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 Paso el punto, pongo la hebra y me devuelvo. Paso el punto, pongo la hebra. Paso el punto, pongo la hebra. Paso el punto, pongo la hebra. vamos a hacer la siguiente vuelta hasta la primera marca y aquí ya tengo todas las vueltas listas me falta hacer la última que es todos los puntos hasta llegar a esta parte donde tengo la hebra para continuar con el color oscuro entonces hacemos todos los puntos y aquí ya tenemos y ya la tenemos lista y comenzamos con el próximo color ok entonces estas son las vueltas que tenemos que repetir ya hice dos veces esta tocaría hacer ahora la del color oscuro entonces vamos a hacer ida y vuelta y después comenzamos a la última me devuelvo a la penúltima me devuelvo a la segunda me devuelvo y a la primera me devuelvo entonces yo creo que ahora ya pueden continuar y van a tejer el largo que de el contorno de cabeza dependiendo de para quien van a hacer el gorro la tabla yo tengo una tabla que se la voy a dejar en la descripción del video que está en mi página web ahí les dejo las medidas dependiendo de para quien quieran hacer su trabajo yo voy a continuar hasta tener el largo que necesito que este gorro va a ser para una mujer en este color oscuro tengo que hacer las dos vueltas completas antes de comenzar a hacer las vueltas acortadas las dos vueltas recuerden que cuando trabajamos con este color debemos subir la hebra de color claro para que cuando tengamos que comenzar a trabajar nuevamente con ella la tengamos a la altura de el costado que necesitemos aquí está ok entonces la próxima vuelta subimos hacemos el doble para enganchar la hebra clara y tejemos hasta esta marca vamos a continuar trabajando de esta forma ok aquí ya tengo el largo que necesito tengo 55 centímetros que serían 16 y media pulgada ahora vamos a hacer el cierre en la parte de arriba y el borde del gorro en la parte de abajo aquí tengo los dos extremos de los hilos lo que voy a hacer es poner este hilo hacia acá para trabajar donde tengo el color azul claro con el color azul claro donde tengo el más ancho y de este lado trabajo con el color matizado entonces vamos a dejar el hilo aquí y voy a comenzar a cerrar esta parte con el color azul claro entonces comienzo poniendo este hilo hacia acá y vamos a ir cerrando los puntos hago el primero hago el segundo hago el segundo y cierro y cierro y cierro hasta completar todos los puntos vamos a sacar este la marca ok vamos a terminar de hacer esta parte ok aquí ya tengo lista esta parte ahora vamos a ir levantando los puntos por la orilla de el trabajo en cada nudo voy a entrar voy a tomar la lazada y la voy a poner en la aguja hasta tener todos los puntos que van a hacer para el borde en punto elástico 1 1 de nuestro trabajo yo voy a continuar hasta tener todos los puntos en la aguja ok aquí ya estoy al final vamos a hacer el último punto y comenzamos a hacer las vueltas en punto elástico vamos a hacer uno un derecho un revés un derecho un revés un derecho y un revés ok este es el punto que vamos a hacer en la parte baja del gorro por los centímetros que ustedes necesiten yo voy a hacer unos 4 centímetros y ya cierro esta parte de el elástico del gorro yo voy a continuar y luego ya les muestro esta parte lista aquí ya tengo tres centímetros y medio vamos a cerrar ya esta parte del borde para comenzar en la parte de arriba a cerrar vamos a hacer vamos a hacer el segundo punto y este lo paso por sobre el punto que acabo de hacer hago el punto revés y este lo pongo por encima hago el punto derecho y este lo pongo por encima el revés y este lo pongo por encima así vamos a ir cerrando toda esta parte y vamos a dejar un trozo de hilo para luego que terminemos la parte de arriba unir en este lado vamos a hacerlo ok aquí ya tengo listo el cierre de la parte de la elástica y dejé como ven una hebra larga con la que vamos a hacer la unión en este lado pero antes de hacerla vamos a retomar los puntos de esta parte con el color oscuro para ir cerrando el gorro entonces este es el derecho del trabajo este es el revés aquí se ve la línea ahora para levantar los puntos tenemos que tener el trabajo al derecho entonces vamos a poner mi aguja de este lado y comienzo a levantar los puntos vamos a entrar tomo la hebra y la pongo en la aguja entro en el siguiente nudo y lo pongo en la aguja tratemos de siempre que queden apretados los puntos para que no quede suelta suelto el trabajo aquí vamos ok vamos a levantar entonces todos los puntos del costado y ya les muestro y ya les muestro como vamos a trabajar la parte alta del gorro ok aquí ya tengo todos los puntos en la aguja y vamos a hacer esta vuelta al derecho todos los puntos los voy a tomar y los hago al derecho ok vamos a terminar de hacer esta vuelta terminada la vuelta en derecho vamos a hacer la vuelta de revés vamos a hacer el primer punto y tejemos todos los puntos al revés ok vamos a terminar de hacerla terminada la vuelta por el revés ahora en esta vuelta vamos a comenzar a disminuir entonces voy a hacer el primer punto y luego voy a hacer un punto hago el segundo y este lo pongo por encima y aquí ya disminuí uno un punto hago el siguiente y este lo pongo por encima un punto hago el siguiente y este lo pongo por encima así vamos a ir disminuyendo esta parte esta tercera vuelta vamos a hacerlo ok ok aquí ya estoy al final me quedan dos puntos voy a hacer estos dos puntos y a continuación la vuelta por el revés la hago completa un punto un punto en cada punto que disminuí hasta completar esta vuelta vamos a hacerlo ok aquí ya estoy en la parte del derecho ahora volvemos a disminuir vamos a hacer el primer punto y luego hacemos uno uno el siguiente y cierro uno el siguiente y cierro ok así vamos a terminar esta vuelta vamos a hacerlo ok aquí ya estoy al final vamos a hacer estos dos puntos que me quedan y hacemos la vuelta de revés todos los puntos ok vamos a terminar de hacer esta vuelta lista la vuelta por el revés entonces vamos a hacer una vuelta más en disminución entonces tomo el primer punto lo hago y aquí comienzo a cerrar los siguientes ok ya casi estamos terminando de hacer el gorro vamos a hacer esta vuelta la vuelta y la siguiente ok aquí ya estoy al final de la vuelta vamos a hacer estos puntos que quedaron en la aguja y luego ya vamos a cortar un pedazo de hilo y con una aguja vamos a pasar por todos los puntos para ya cerrar la parte de arriba del gorro ok entonces eso es lo que vamos a hacer ahora yo termino de hacer esta vuelta y ya les muestro ok ok aquí ya tengo una cantidad de hilo vamos a cortar y pongo la aguja aquí ya está a ver creo que aquí está ok vamos ok aquí está ahora vamos a ir sacando uno por uno los puntos y vamos a tomarlos con la aguja y aquí los tengo todos paso el hilo y vuelvo a entrar por todos los puntos y si pueden hacerlo una vez más ya luego entonces lo que tenemos que hacer es arruchar hasta tener todos los puntos bien sujetos de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo azul y con una aguja vamos a coser esta parte entonces vamos a terminar de hacerlo y ahora lo que vamos a hacer es tomar la aguja ok así vamos a ir cerrando esta parte y con esto ya tenemos listo el gorro si ustedes quieren ponerle un pompón pues es a gusto de cada persona ok así va a quedar voy a terminar y ya se los muestro en el manique y aquí ya les muestro como queda nuestro gorro en dos agujas esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón no olviden suscríbanse a mi canal